¡Buenas, buenas! Aquí es Paul y vamos a hablar de transporte. El tema de transporte es de principio muy importante en casi todas las ciudades porque cuando hablamos de infraestructura, el transporte realmente afecta mucho al diseño y la estructura general de la ciudad. Obviamente el transporte existe para lograr llegar a todos los diferentes puntos de la ciudad y por eso existe en todas partes. Y obviamente también existen diferentes tipos de transporte, cada uno con su distinta infraestructura. Entonces cuando vemos esta capa, queremos pasar por todos los diferentes tipos de transporte que puedan existir y asegurarnos que metemos la información de cada tipo que existe en la ciudad. Entonces vamos a ver qué tipo de infraestructura de transporte hay que tomar en cuenta y lo principal con lo cual se puede comenzar es la red vial. Todas las ciudades tienen carreteras y calles y cualquier tipo de infraestructura para permitir a vehículos de pasear por la ciudad. Entonces esto ya es un tipo de infraestructura muy básico, pero también viene con mucha otra infraestructura relacionada. Por ejemplo, hay puentes en caso de cruzar ríos, hay también túneles que pueden existir y también hay tipo de infraestructura relacionada al transporte en sí. Por ejemplo, las gasolineras y también los puntos de recarga eléctrica. También puede ser que existan otros tipos de infraestructura relacionada y a veces varía un poco según la ciudad, pero hay que pensar en, bueno, toda la infraestructura que tiene que ver con el transporte que sea directamente para facilitar al vehículo, por decirlo así, o que es necesario para hacer que todo funcione. Y por ejemplo, el sistema de buses también es siempre, casi siempre presente y ahí hay infraestructura como terminales de bus o las estaciones de bus y en caso de la red vial, por decirlo así, también hay las aceras, también hay ciclovías que pueden existir. Entonces ya se va a ver que hay distintos formas de transporte y cada uno tiene su infraestructura relacionada. Luego, este tipo, por ejemplo, los semáforos también son parte de la infraestructura de transporte. Entonces cada uno puede hacer una pequeña investigación por su cuenta y nos interesa de principio obtener información de todo esto. Luego, espacios de parqueo, de estacionamiento, también es un tipo de infraestructura de transporte y de hecho, en varias ciudades toma bastante espacio y tiene un impacto. Hay un impacto ambiental, toma espacio físico y es súper relevante saber dónde está este espacio, cuánto espacio toma y ese tipo de detalles. Luego, tenemos también la red de los ferrocarriles y también puede ser de metro, que nos impacta también y también las estaciones en sí. Luego, pueden ver puertos y tal vez ya han visto los puertos como infraestructura de la pesquería, pero puede ser que es distinto, puede ser que es lo mismo según el tipo de puerto que hay. Luego, también los faros, obviamente, otro tipo de infraestructura de soporte que también va dentro de la capa de infraestructura de transporte y, obviamente, los aeropuertos. Y bueno, con todo esto ya pasamos como los elementos fundamentales de la capa de transporte, de infraestructura de transporte, pero puede ser que en tu ciudad hay algún otro tipo, pues, algún otro modo de transporte que existe, que es interesante y, obviamente, nos interesa. Todo esto sirve de inspiración inicial para saber dónde comenzar, pero si hay algún tipo de transporte local que aplica, búscalo, revisa qué es la infraestructura en sí, qué es infraestructura de soporte y todo esto hay que intentar documentarlo. Buscar, como siempre, fotos, características, datos georeferenciadas, etc. Entonces, ¿dónde buscar la información? De principio, tu primera fuente principal va a ser el gobierno local, porque de principio muchas cosas de transporte se arreglan, se manejan a nivel local, no necesariamente a nivel nacional. Entonces, revisar los informes del gobierno local en los cuales ellos facilitan datos de transporte público, del repial, de lo que sea, pues, pero comenzar ahí. Hay algunos tipos de infraestructura que sí se manejan a nivel nacional o regional, pero, por ejemplo, el manejo de los aeropuertos o los puertos, ahí sí es posible que informes ya a otro nivel faciliten más detalles de esto. Luego, en general, las compañías involucradas con el transporte público es una cantidad limitada. Frecuentemente hay un operador de buses, un operador de tren, de metro, o tal vez varios, pero nunca son muchos. Entonces, es útil navegar a sus sitios web a ver qué información tiene. E incluso, con frecuencia, una empresa solamente le facilita el transporte a una ciudad, o tal vez varios, pero es muy probable que tiene información ya específica para tu ciudad. Y lo mismo aplica a ciertas compañías privadas. Hay que ver las principales compañías de los subsectors, por decirlo así. Por ejemplo, las gasolineras. Es bastante probable que no hay tantas compañías. Entonces, es posible encontrar información en su sitio web sobre las gasolineras que tienen, por ejemplo, o los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, según el subsector que estamos revisando, se puede ir a los sitios web de las compañías públicas o privadas para encontrar más información. Y luego, como siempre, en los sitios de mapeo se puede encontrar ya la información georeferenciada. Y ahí es posible buscar, como siempre, los elementos principales, como los principales terminales de buses. Es mejor buscar esto que cada parada de buses. si acaso lo vas a buscar a mano. Y ahí sí es bien útil navegar el mapa un poco porque cosas como los terminales principales se pueden ver realmente bastante fácil con los sistemas de mapeo. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de los distintos tipos de infraestructura que se puede buscar. Recuerden, no es limitado a esto, pero ya sirve como un punto de inicio y pensar bien en tu situación local y qué otros elementos interesantes pueden ver. Y como siempre, en la capa de infraestructura nos interesan los shapefiles o los datos geoespaciales si los hay. Y luego, fotos para transporte. Es súper relevante tener fotos porque aunque cada ciudad puede tener buses y trenes y carreteras, la forma y cómo se mira realmente varía mucho. y es bien interesante porque es algo con lo cual nos interactuamos directamente de forma personal cuando visitamos o vivimos en una ciudad. Entonces, ver ya fotos de esto es muy interesante. Intentar obtenerlo y finalmente las características de capacidad, de cantidad, de este tipo de cosas, año en el cual fue construida, intentar obtener esto también. Cuando hay datos de flujos, de cantidad de pasajeros o de cosas así, recordad que va a la otra capa pero cuando lo encontrás obviamente lo puedes ya subir porque nos interesa también. Solo que en esta capa es las características de la infraestructura en sí que nos interesa de manera principal. ¿Listo? Suerte como siempre. la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura